La mesa moderada por Roberto Lejarzegui. Está. Experto en competencias digitales. Él trabaja como consultor en la empresa Ibermática y forma parte del equipo de trabajo del proyecto ICANOS. A quien cedo la palabra, se me ha olvidado dar el título de la mesa de debate, es Aprender en Red. Naidu Zunean, Míesker. Muchísimas gracias a todos por vuestra persistencia. Esto, la verdad es que os merecéis un bache. Tanto uno de asistencia y otro de persistencia. Bueno, vamos a arrancar el tema de esta tarde. El último tema, esta mesa redonda, gira en torno a Aprender en Red. Aprender en Red no es lo mismo que aprender por Internet. Ayer pensaba que la Universidad Oberta de Cataluña, por ejemplo, lleva 20 años haciendo e-learning ya. 20 años, 20 años otorgando títulos oficiales. Eso es mucho. Y el e-learning se ha establecido como algo ya muy tradicional. Pero de lo que vamos a hablar hoy es otra cosa. Sí, es Aprender en Red también, también es Aprender por Internet. Pero retomamos un poco el tema del que hablaba Ana esta mañana. Ana nos ha hablado de los perfiles profesionales, de la formación que se puede obtener a través de los cursos que hay. Para, digamos, alcanzar un nuevo perfil competencial. Y cuando uno ya está en ese trayecto, es decir, uno está mejorando sus competencias y uno ya es capaz de manejarse autónomamente. Entonces, ¿qué? Entonces, que hay muchísimo conocimiento nuevo que se genera continuamente y al que hay que seguir absorbiendo. Porque de lo que estamos hablando, en definitiva, es de cuáles son los factores de la empleabilidad. Es decir, ahora tenemos que conseguir que la gente busque sus empleos y los mantenga. Ese es uno de los objetivos del proyecto ICANOS, que mejore la empleabilidad de las personas. Entonces, ¿qué es la empleabilidad, en vuestra opinión, desde el punto de vista de las tecnologías? Bueno, pues yo me he hecho experto en empleabilidad a la fuerza. Básicamente porque me he tenido que emplear a mí mismo. Claro, esto que haya streaming tiene sus riesgos, porque a la hora te escucha tu antiguo jefe. ¿No hay streaming? No, no pasa nada. Sí, yo ya, total. Bueno, por cierto, yo he pedido que en vez de un budget me den una Gilda. La verdad es que no hay color. Bueno, pues la empleabilidad, yo creo, como tú comentabas, es la posibilidad de mejorar en tu puesto, mejorar tu trabajo, encontrar un trabajo para aquellas personas que se han quedado excluidas del mercado laboral por problemas en su industria. Y creo que hay un ámbito muy interesante y muy importante para las administraciones que está relacionado con los emprendedores, la gente que tiene ideas y que en este contexto en el que las empresas no están generando puestos de trabajo, sino que están destruyendo, pues que tengan la oportunidad de poner en marcha su idea. Entonces, claro, bajo ese punto de vista las TIC son una herramienta clave. Primero, pues para darle visibilidad a tu idea, para buscar posibles colaboradores, posibles personas que crean en tu proyecto, o bien como partners o bien como financiadores. Entonces, bueno, la empleabilidad creo que es un tema fundamental ahora mismo para el desarrollo de las comunidades y las TIC son un factor clave para mejorar esa empleabilidad y, sobre todo, a mí me interesa bastante todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Con el emprendimiento. Como característica personal, las personas tienen que ser más flexibles, es decir, ¿hasta dónde tienen que ser flexibles, Maite? O Linda, adelante. Es que hay una cosa sobre lo que ha dicho a mí. Y hay una característica de la empleabilidad que yo creo que es algo que se nos olvida un pelín, pero tiene que ver con lo de aprender en red. No solo tener tu empleo, conseguir un empleo nuevo, no solo mejorar en tu empleo, sino además hacer parte de la tribu de los de tu profesión. Y eso tiene que ver con aprender en red y para eso las TIC son claves. No solo se trata de ser un buen administrativo, sino de que si tienes un problema dentro de tu entorno, puedas solucionarlo tan bien charlando con gente que se dedica a eso mismo que tú. Y eso también hace parte de una buena empleabilidad, creo yo. Sí, yo andando un poquito en la idea esa también, no solo la gente que emprende, sino la gente que lleva toda su vida trabajando en cualquier puesto de trabajo, que hoy en día ya cada vez no sabemos dónde vamos a acabar, sabemos dónde empezar, pero no dónde vamos a acabar. El empleo de por vida es una cosa del pasado. Por eso. Entonces yo creo que sí que es muy importante. Las TIC nos ofrecen la posibilidad de ir, bueno, todo lo que hemos estado hablando durante todo el día, mediante el porfolio digital o llámalo como quieras, pero el poder estar al día, el poder ir mejorando y sobre todo el poder enseñar en qué estás para que te puedan ofrecer o para que puedas ir buscando. Me parece muy interesante esa idea. El porfolio digital, estos dos ejemplos que hemos visto de porfolio institucional ha sido un poco impactante, ¿verdad? Adelante. Dispara. No, es que yo vengo ahora mismo de un proceso, mirad, uno de esos empleos que desde la lejanía se ven como una cosa segura y de toda la vida son el empleo de profesor universitario. Resulta que los profesores universitarios tienen ahora mismo procesos de acreditación de sus competencias y de su currículum que tienen que aportar un papelico en una aplicación distinta y además certificarlo frente a una administración distinta cada uno de sus papelicos. Entonces cuando, perdona que no me acuerde de tu nombre, pero cuando decía ¿y cuántas veces tengo que presentarte el título de médico? ¿Y cuántas veces tengo que certificar que tengo el DNI español? Entonces eso es terrible, pero claro, la posibilidad, aunque sea mínimamente lejana, de un sitio que centralice, que nos reduzca esta burocracia y nos deje solo pensar en cosas importantes, es como el sueño dorado. No, yo estoy de acuerdo. Y lo único, además de las evidencias que hemos ido viendo, las que luego me imagino que hablaremos de ellas, un poquito más, las que tengan que ver, a mí me interesa mucho, las que tienen que ver con el aprendizaje informal, con el aprendizaje no formal también, un poquito con todas esas. Desde el punto de ya, una vez que nos salimos de una organización como esa, que puede tener hasta 100.000 porfolios, que es que es algo... Cuando hablamos ya desde el hombre que está en su casa, desde la persona que está aprendiendo, desde aquel que tiene que estar aprendiendo a aprender, ¿no? El porfolio, ¿qué nos aporta en este caso? ¿Cuál es su visión? Porque hemos visto el registro de todo lo que has hecho, pero hay otro aspecto que es lo que me interesa y lo que voy a hacer. Carmen lo planteaba una cosa este mediodía y era, ¿nos aporta? ¿Qué aporta, qué dicen las referencias bibliográficas? Que cuando hacemos teoría, alguna vez decimos alguna cosa, gracias. ¿Qué dicen las referencias bibliográficas que nos aporta el portafolio? Aparte de un registro, aparte del resguardo, aparte del archivo, aparte de esa acumulación de fotos de lo que sabemos hacer, nos aporta ese momento de reflexionar en qué me he formado yo, en qué momento estoy y a lo mejor tener una pequeña visión de a dónde puedo ir. El gato siempre le preguntaba a Alicia, ¿y tú para dónde quieres ir? No tengo ni idea, pues entonces da igual el camino que cojas. Lo primero es saber qué es lo que tengo para poder hacer un pequeño, una pequeña labor de reflexión, una gran labor de reflexión, pero tener una proyección y además sirve lo de aprender a aprender. Decía Dibui que uno solo aprende cuando reflexiona sobre lo que ha aprendido, cuando uno de verdad sabe qué es lo que ha pasado para llegar hasta ahí. Y el portafolio es una de esas herramientas potentísimas para hacer ese tipo de cosas. Sí, porque desde las dos experiencias que hemos visto, hablaban del portafolio desde la perspectiva de la organización, desde la institución. Y yo creo que tenemos también que incluir o pensar en el ciudadano, la ciudadana, y ver también el portafolio desde su perspectiva, que es ese espacio no solamente para evidenciar tus logros profesionales y tus logros de aprendizaje, sino también para reflexionar sobre ellos y para hacer un planteamiento de carrera profesional en base a ellos y ver hacia dónde quieres ir y cómo quieres construir tu futuro. Entonces yo creo que ahí hay una parte muy importante, que es acompañar cada evidencia de una reflexión sobre cómo has conseguido, qué has aprendido en esa experiencia profesional, qué has aprendido en esa actividad formativa, formal, no formal o informal, en esa experiencia de aprendizaje, que ha aprendido qué nueva competencia tiene para poder evidenciarla y mostrarla y que posibles empleadores puedan descubrir esos talentos que si no es a través de la reflexión muchas veces se quedan escondidos. Son aprendizajes tácitos de estos que no... Yo ahí lo que veo clarísimo, desde luego, es que hay que empezar. Pero ya, porque llevamos años hablando de este tema, no es nada nuevo, y en educación todavía es como quien oye llover o lo que sea. Cuando sería algo tan... Bueno, yo creo que algunas experiencias ya se están dando. Algo tan sencillo, entre comillas, como la idea ya está ahí y está claro que hay que cambiar y hay que romper con todo lo que se está haciendo ahora. Bueno, romper con todo lo que se está haciendo. Hay que romper mucho con todo lo que se está haciendo, porque realmente a mí me gustaría, por ejemplo, los alumnos de nuestra universidad que salieran ya con el porfolio ya hecho, con la identidad digital, tal, no creo que sea tan, tan, tan complicado, pero a la vez es un mundo, porque nosotros estamos... Quiero decir, yo la primera estoy intentando llevar eso a cabo en la universidad y hay todavía mucha resistencia a ese tipo, porque entran en juego todos los profesores, la manera de evaluar hasta ahora, la gente le da pereza empezar a reflexionar, es complicadillo, pero yo creo que esto ya debería estar desde una edad bastante temprana, me parece a mí. Ahora, cuando hablaba nuestro compañero de técnica sobre FP, este año pasado, estos últimos años, hemos estado trabajando en un proyecto de competencia docente para formadores de FP, para formadores de Vocational Training, y la gran dificultad era hacer esa reflexión de qué es lo que he aprendido. No solo, a veces pensamos, si los que estáis aquí, algunos sois formadores, en el nivel que sea, en donde esté, el reto gigante de que la gente a la que le estamos dando formación entienda por qué le has puesto a hacer no sé qué cosa, en el marco de su formación, es enorme, a menos que sea algo tremendamente práctico, e incluso con cosas eminentemente prácticas, es muy difícil saber cómo eso después lo van a traducir en su empleabilidad y en su portafolio de trabajadores. Entonces, es un caballo de batalla que debería estar mucho más interiorizado, pero que es complicado y que queda mucho, porque reflexionar es una cosa difícil, y aprender a aprender es una cosa que no nos aparece con la edad, ni con el pelo nos crezca. Yo, por favor, si omitimos los temas capilares, voy a dar la deutería. Pero bueno, estoy dispuesto a sufrir miertos. De todas maneras, igual, por aclarar un poquito también, que muchas veces cuando luego se hablan de estas cosas, es como por la mañana cuando hablábamos de lo de los open budgets, a mí me da miedo muchas veces los conceptos estos, porque decimos, vale, vamos a implantar lo del porfolio digital, y luego parece que de todo se necesita evidencia, parece que todo hay que reflexionarlo, o sea, con un poco de calma también estas cosas, como lo de los open budgets al principio. Pues sí, puede ser un sistema para acreditar ciertas cosas que pueden ir perfectamente válidas y pueden estar integradas en nuestro porfolio, pero tampoco hace falta que luego todo sea, porque como decía, había mucho miedo de que se pudieran falsificar, y eso antes hemos estado hablando de ello. Pues claro, todo se puede falsificar en esta vida y tal, depende de la actitud que tú tengas, que esa es otra de las cosas que tienen que ver con la educación integral, ¿no? Un poquito saber, es una fotografía de lo que tú quieres hacer, de a dónde vas, de lo que quieres enseñar, de ti no tiene ninguna validez, que tú pongas en tu porfolio que sabes chino, y luego, ¿qué vas a poner? Hoy en día también puedes poner lo que quieras, o puedes decir de ti mismo lo que quieras, pero yo creo que esas cosas luego son evidentes, ¿no? Sobre todo si vas a ir a trabajar y van a comprobar lo que tú sabes hacer. Entonces, con un poco de calma, también con los términos estos. A mí me da un poco de miedo que los coja una institución y luego diga, ala, todo el mundo el porfolio no sé cómo, y tiene que tener esto y esto y esto. Ahí yo ya, lo que son ideas buenas, luego a mí me parecen ya que no son tan buenas, según en qué manos caigan. De alguna forma lo que hemos visto es cuando ese porfolio entra a unas instituciones tan grandes y todo tiene que ser verificado, cuantificado y valorado para otras cosas, pierde de alguna forma este enfoque que le estamos dando orientado a... El resto del proyecto ICANOS tendría que orientarse específicamente al aprendizaje permanente. Eso es lo que tenemos que transmitir, en vuestra opinión. Sí, ¿verdad? Me parece interesante. Gracias por hacernos esta pregunta, que ya está contestada. No ha dejado sin palabras. No, no, seguro, es que según lo que respondas, a ver cómo se coge, se compiza. De alguna manera, deambulamos entre modelos, entre herramientas, entre operativizar. También nosotros, de alguna forma, podemos perder el norte si estamos operativizando y midiendo y proporcionando cursos y alineándolos con determinadas cosas. Y lo importante, de verdad, es el aprender a aprender, el aprendizaje permanente, el aprendizaje a lo largo de la vida. Eso es lo que tenemos que transmitir a la gente. Sí. Aunque, por favor, Mike. No, 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 no. Que has venido de más lejos. Sí, es verdad, pero es que el norte queda lejos casi a todas partes. Aquí, entonces, me sale el punto incoherente que aparece en mi cabeza. Y es, por un lado, sí, debería, el proyecto ICANOS, como proyecto, además, como iniciativa, creo que tiene el gran campo de trabajo, está en lo no formal. En lo que significa aprender y que no me puede certificar una institución que ya certifica las otras cosas formales. Lo que pasa es que ese tipo de cosas tienen que tener cabida, de alguna manera, en los procesos de certificación, al final. Porque yo siempre pongo el ejemplo de los médicos porque es algo con lo que todo el mundo está de acuerdo. A mí me pueden ir a... A mí me ponen... Y hay algo a urgencias. Y me dicen que un médico tiene un montón de batch. Y me dicen que otro tiene la carrera de medicina con matrícula. Y digo, uy, igual de la carrera de medicina. Y yo me dedico al aprendizaje permanente y los PLEs y el portafolio y muchas... Sí, pero a mí que me habrá uno certificado. Eso, claro, eso no contradice lo otro. Pero claro, lo ideal no es que todos empecemos a certificarlo todo. Pero sí, eso es otra cosa en la que nos falta pensar más y hablar más, conectar más, aprender más en red. Es en que ese esfuerzo que hacéis desde ICANOS para plantear esa formación para todo el mundo, ese lleguemos hasta aquí, ese intentar llegar hasta donde en vuestro ámbito de trabajo es relevante que lleguéis, después en entidades e instituciones que tienen más formalizadas otras certificaciones se tenga en cuenta que la administración no ignore ese tipo de cosas después, sino que no solo la administración vasca, que esta mañana hablábamos de lo que os envidiamos en muchas otras partes de España por las iniciativas de este estilo, sino que entre administraciones nos hablemos y nos contemos de estas cosas, de manera que todas las iniciativas, las institucionales, las que hablan un poco del aprendizaje más no formal y las que abren más el campo, hablen entre ellas y le ayuden a la persona a crear ese perfil de una manera dinámica y para ellos, pero desde luego, el ámbito de ICANOS es sobre todo lo no formal. Claro, yo creo que una clave, creo, para el proyecto ICANOS es trabajar en desarrollar una cultura del aprendizaje entre la ciudadanía y en la empresa, es decir, que sea natural el entender que tu empresa va a mejorar, que tú profesionalmente vas a mejorar en la medida en que seas capaz de aprender nuevas cosas y hacer trabajo de manera diferente. Yo hace unos días, hablando con otros colegas, en este caso de salud, hablábamos de los sistemas de gestión de calidad, si hay aquí alguien que se dedique a ese tema, que reciba mis palabras desde el cariño, pero claro, los sistemas de gestión de calidad en muchos casos coartan la libertad o limitan la posibilidad de innovar y de hacer cosas diferentes. Que una muy amiga mía que se dedica a este tema dice, bueno, pero tú al final certificas los procesos que tú decides y no tienes por qué decir que todo lo que hace tu organización tiene un procedimiento que tienes que auditar. Pero sí es cierto que en gran medida hemos pasado de una sociedad donde lo importante era ser eficientes y apretar el tornillo a tiempo para que la cadena funcionara a una sociedad en lo que lo importante es o es más relevante el conocimiento. O sea, la materia prima es el producto del conocimiento. No la... La materia prima no es el conocimiento. No, la materia prima no es el rectificado. He dicho el producto del conocimiento. Y ni siquiera. Ni tampoco. Porque hay una cosa más... ¿Se lo dice una doctora? No, no. Lo dijo la doctora Castañeda. La doctora Castañeda. Mira, hay una cosita extra. No solo el conocimiento, sino la capacidad de conectarlo. Es decir, yo no tengo ni idea de tal, pero yo sé que David lo sabe. Yo sé que Maite lo sabe. Y aunque esté en mi puesto de trabajo, el hecho de que yo lo sepa y sepa dónde acudir, sepa que en Tarragona, Merced, trabaja sobre competencia digital docente y tiene un grupo de investigación que está trabajando sobre eso, hace que mi conocimiento vaya también hacia allá. Y eso habla de aprendizaje situado y de aprender. ¿Cómo te van a certificar que tú seas capaz de llegar a ese conocimiento de esa manera? Por eso no me ha contratado a mí para explicar. No, por eso digo, porque al final da miedo, porque cosas que son tan importantes como lo que tú estás diciendo, que para mí es casi mucho más importante, porque de todo no se puede saber, casi es mucho más importante el saber cada vez que necesites algo, a dónde puedes acudir. Y eso, desde luego, no te lo va a certificar nadie, ni un bache, ni nada de esto. ¿Tu red de aprendizaje se puede reflejar en tu portfolio? Pues eso, pues por ejemplo, ahí voy yo, ahí voy yo, que me parece mucho más interesante esa idea que tú además, cuando tienes, bueno, sea la herramienta que sea, que tú puedas disponer, sabes qué gente tienes por detrás en Twitter o con quién te relacionas. Eso hay muchísimas maneras de saber cómo intercambias las ideas, en qué grupos de trabajo te estás proyectando, estás trabajando, con quién estás colaborando, eso a mí me parece mucho más interesante. No, si hay forma de valorarlo. Sí, pero creo que no he visto en ningún sitio recogido por ahora eso, en ninguna rúbrica de estas de autodiagnóstico. Valorarlo es complicado, porque yo puedo seguir a mucha gente y mucha gente la puede seguir a mí y yo simplemente mirarles. Pero desde luego, si lo habéis tenido en cuenta, en el IPLE hay una parte que es la personal en el network, la parte de la red de gente a la que yo le puedo preguntar y con la que me puedo relacionar y decir cositas, de la que aprendo. Al final es lo que decíamos al principio, lo de la tribu, que al final es una forma más de aprendizaje situado, aprender, pero no solo aprender a aprender yo, sino aprender a aprender cómo aprender de otros y enriquecer esa red de la que puedo aprender permanentemente. Ese IPLE del que habla Linda ahora es el ICANOS Personal Learning Environment, cuyo gráfico ha mostrado Ana esta mañana y que en el que vamos a trabajar con intensidad en esta siguiente parte del proyecto. Bueno, ese es un reto poderoso, el poder desarrollar eso y el conectarlo ya con la formación formal que tenemos en marcha las instituciones, pero nos parecía muy importante que a la gente le podamos poner en marcha con ayuda, con los métodos tradicionales y luego estén en condiciones de que la podamos soltar. Hay, claro, mucha de esa formación que está en marcha ahora también es a través de Internet. Entonces, bueno, pues aprenden haciendo. Esa es un poco la estrategia. ¿Cómo podemos mejorar eso? En vuestra opinión, ¿qué más podríamos hacer para poner en marcha a la gente que busca empleo, a la gente que quiere cambiar? ¿Qué podemos hacer por facilitarles el acceso a esta segunda parte que es el entorno personal de aprendizaje? No, no. Yo me gustaría conectar al hilo de tu pregunta y no al hilo, en línea contraria, por salir un poco de esta pregunta embarazosa, claro, esta idea de la red, de la comunidad, del aprender con y de otros y la idea de los badges, porque, bueno, pues esta mañana se ha discutido mucho sobre este tema, si las administraciones, las instituciones, las organizaciones, si esto se va a convertir realmente en un estándar, ¿no?, para acreditar. Entonces, yo creo que con el tiempo puede que se convierta en un estándar de facto en la medida en que sea tu comunidad la que te dé ese badge, la que acredita, sea tu red la que diga es que esta persona sabe sobre esto. Y de alguna manera eso tenga un valor que las organizaciones puedan, es decir, una persona a la que le respalda una comunidad que acredita o certifica a través de los badges de la manera que sea, ¿no? Sí, pero eso también tiene su peligro, porque en LinkedIn, por ejemplo, está ese sistema, ¿no? Y entonces yo veo gente que te escribe en privado y, por favor, ¿me puedes tal, tal, ¿me puedes validar en no sé qué historias? Igual no tienes ni idea que esa persona lo hace, pero basta que te lo ha pedido, pues... Pues yo te lo pedí y no me dijiste nada. Pues se me pasaría... ¡Ay, la polla! Pero luego, en cuanto vaya, en cuanto vaya lo hago. ¿Quiere decir que eso? Sí, en cuanto vaya lo hago, me da igual si lo sabes hacer. Pero bueno... Pero es verdad, en parte, en parte eso lo hacen las comunidades en red. Fíjate que hay una cosa que funciona, a ver, es un ejemplo que no es extrapolable ni estoy proponiendo que se instaure como método de certificación. Pero fijaos, hay mucha gente que cuando necesita saber de gente que haga no sé qué cosa, busca qué gente está incluida en la lista que se llama no sé qué del Twitter que lleva no sé quién. Uno, porque se fía de ese no sé quién. Y dos, porque cree que esa lista que ha hecho esa persona tiene la suficiente relevancia para sus cosas. Lo que pasa es que dudo mucho... Eso es un badge en el fondo. Estar en la lista... Si a mí Jordi Adel me mete en una lista de tío Calvorota sabiondo, oye, pues me ha dado un badge de alguna manera. Totalmente. Lo que pasa es que en cuanto a los estándares, yo aprendí una cosa de los estándares en castellano precisamente. Y es que los estándares lo único que sabemos es que cada uno tiene el suyo. En realidad, cuando, claro, estamos hablando de certificación y la certificación tiene una cosa de por medio que es provisión de servicios educativos y eso es también un negocio. Y, por lo tanto, en el momento en el que abramos ese negocio, se abra ese melón y empezamos a hablar de certificaciones informales como de tu comunidad y demás, pues habrá más de una voz que diga pues no me gusta tanto. De hecho, cuando se hacen intentos de estandarización de cuáles son los mínimos de competencias en primaria y secundaria, siempre detrás y haces un pelín así, detrás hay grandes empresas o una determinada institución que le interesa de una determinada manera eso. Y las entidades informales no son entidades y, por tanto, tienen menos fuerza. No obstante, es importante y es cómo podríamos mejorar el IPLE. A mí me gusta mucho el planteamiento de IPLE porque es un planteamiento de ruedines para el que le dé miedo y cuando te sientas un pelín cómodo con tu IPLE arranca a andar. Lo que pasa es que parte de la concepción de que y miro a David porque sé que está aplicado en el asunto. El planteamiento es un planteamiento escalar. Yo aprendo ahora, me organizo a mi tal y después lo difundo, lo cuento y aprendo con otros. Tradicionalmente hemos aprendido así. Mis estudiantes, cuando hemos hecho algún estudio, mis estudiantes siempre entienden que ellos le cuentan a los demás lo que hacen cuando esté bien. Cuando yo les haya dicho que está bonito, entonces ahí lo cuentan. Pero una de las cosas de las que más aprendemos es de los errores de los demás. Aparte de los propios, por supuesto, los errores no los guardamos. Pero cuando alguien viene y dice mira, yo lo intenté por aquí, me salió mal por esto, por esto, por esto y por aquello, tú tomas nota. El problema es que eso no lo hacemos. Con lo cual, implementar la parte de la red personal de aprendizaje, aunque sea en la segunda parte, en la parte de los ruedines, o de quitar un ruedín, que no esté solo en la última parte, sino también en la primera parte en la que tú cuentas cómo estás construyendo tu portafolio, cuentas cómo estás y que recibas feedback de gente que te pueda decir pues yo creo que esto no va aquí, yo creo que a ti te falta un pelín más que cuentes cómo estaba hecho y que aprendamos a tomar el riesgo de publicar lo que hacemos antes de que esté niquilado, creo que nos puede dar un punto extra de comunidad y de aprender de verdad de esa comunidad. De alguna manera, conectando... Es que es el problema de nada daba, de nada daba. La secuencia, perdón. Conectando con eso que dices, una de las ideas que está por ahí flotando es cuando la gente arranque, es decir, cuando vaya acabando sus procesos formativos, sus itinerarios y empiecen a avanzar con el desarrollo de su ple, una idea era buscar proporcionarles fuentes, es decir, proporcionarles fuentes, proporcionarles gentes a quien seguir en Twitter, proporcionarles enlaces, proporcionarles canales RSS, que los pongan en marcha como grupo, como comunidad de aprendizaje. Que aquellos que tengan perfiles profesionales, objetivos equivalentes y arranquen más o menos simultáneamente en el tiempo hacer un instrumento que les facilite el agruparse, el agruparse como comunidad de seguir aprendiendo, de aprendizaje. Era una de las ideas que teníamos de cara a desarrollar la red personal de aprendizaje. Imagínate, alguien que arranca con media docena de cursos de caseta y con unas competencias razonablemente limitadas tiene que sentirse perdido, pero perdido hasta... con ganas de morir, ahogado, ahogado. Ese es... Yo creo que además todos los que usamos en el Twitter se nota mucho. Todos los que usamos el Twitter hoy en día mucho empezamos... En el Bazar de los Locos tú leías las experiencias, el Bazar de los Locos es un libro en el que la gente contaba por qué había empezado a usar Twitter y por qué se había quedado. Y todos habíamos entrado, hemos dicho, Dios mío, qué alboroto, yo me voy. Y de pronto habíamos entrado y le habíamos copiado la red personal de aprendizaje a alguien. Y después de tener 200 contactos que yo... Me sonaba que como lo sigue Roberto yo digo, si lo sigue Roberto tendrán que decir algo interesante. Cuando llevas vistos tres días de esa gente y ves a cuatro que dicen cosas que no te interesan las vas borrando y ya vas accediendo. Pero claro, formar la red desde cero es dificilísimo. Dar un primer paso eso a mí me gusta. Bueno, ¿Habla uno de...? No, no, no. Simplemente eso. Que sí para empezar a caminar, fenomenal. Pero a mí luego me parece que muchas veces acabamos dando todas las redes, vas dando todo. Al final es como hacemos con los alumnos, que les das todo hecho. Entonces, a mí me da un poco de miedo también muchas veces. Porque hay gente que al final se va acostumbrando a que te lo den todo. Te dan las redes, te dan, me doy tus redes, dámelas a mí, dame el grupo. Y ha creado tal. Está muy bien. Fíjate, desde mi propia experiencia en la universidad empezamos con, yo me dedico a la formación de profesorado en Mondragón Universitat y entonces, todo como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, les enseñábamos a todo, todo tal, tal, tal. Y al final fueron ellos los que pedían, danos una receta de algo para hacer esto, el play. O sea, querían que les hiciera, o que les hiciera yo, o que les hiciéramos nosotros el play. Y cuanto más concreto fuera mejor. Sí que es verdad, yo ya he aprendido mucho de eso también, porque yo me negaba, decía, no, no, cada uno tiene que, pero la curva de aprendizaje es muy, muy elevada y hay mucha gente que se queda, que se queda. Entonces, yo ya entiendo también que digo, vale, entonces, quiero decir, hay que buscar un equilibrio, porque luego tú aprendes muchísimo en el proceso, en el proceso de crear tus redes, en el proceso de ponerte a tratar con gente, en el proceso de ver que no son las tuyas las que me interesan, sino hay otro tipo de esto. Entonces, bueno, a mí como todo lo muy cerrado me da un poquito de miedo, es simplemente esa reserva, dejar ahí. Pero bueno, yo reconozco que también he tenido que recular en eso. Al final, pues, hicimos una especie de play para los profesores de la universidad. Un puntico de partida. Es que además, yo creo que la gente que se enfrenta por primera vez a todo esto, y el otro día que hablamos, sobre todo además la gente que no se dedica a una labor que esté directamente relacionada con manejar información o manejar fuentes de conocimiento concretas, sino que se dedica pues a un trabajo más industrial, más manual o más de otro tipo. Claro, empezar de cero a buscar en el mundo de Internet a ver quién me interesa, ese paso, la pereza es finita. Fíjate, ponte a buscar arrancadores de virutas. Claro. O te dan un poquito de achuchón o no. Sí, porque además uno te lleva al otro, al final la estructura de red te ayuda. Pero empezar debe ser un hijo de virutas. Aquí, aquí es algo, es un lenguaje común. claro. Sí, que os tiene muy vistos que la he hecho presa. Yo estoy tirando tejos, Gilda, lo de la viruta, a veces alguien me dice que era Tenbilbao, que yo me quedo. Que no, no tengo ningún problema, vamos. Yo llamo allí a Granada y digo, niña, haz la maleta y vente para arriba con los chiquillos. Con los chiquillos. Como concepto para el que no sea trabajador del conocimiento, el definir la identidad digital, eso suena a chino, ¿o no? Suena a chino. Definir la identidad digital para alguien que se limite a buscar, para alguien que, bueno, que participe mirando, eso es un paso de gigante, ¿no? Y es un paso ineludible, además, sin eso el PLE o la red de aprendizaje no funciona porque tú puedes seguir consumiendo pero no participas, no aportas y por lo tanto no te tratan como un igual y por lo tanto no tienes identidad en la red. Ese es un paso gigantesco. La tienes. Bueno, tiene, claro. Sí. Tiene una identidad delegada en las manos de otro. La de Lurke. Aquí la doctora Linda Castañeda que hizo un trabajo de investigación muy interesante con Marca Macho sobre identidad digital del alumnado de la universidad nos puede ilustrar sobre las distintas… No, a ver, la identidad digital como todo, pasa un poco también con lo del PLE, no es que ahora nos hayamos encontrado y hayamos descubierto debajo de una piedra que teníamos una identidad digital que no hemos encontrado, es que son conceptos que emergen pero que nos damos cuenta que estaban ahí. La PLE teníamos, pero ahora es interesante hablar de ellos por las condiciones que se han dado tecnológicas, de trabajo, sociales y de muchas cosas más. Identidad. La identidad ha sido vital siempre. De hecho, uno de los derechos fundamentales de los niños es el derecho a una identidad porque si un niño no tiene una identidad, no tiene derecho a seguridad social, no le pone las vacunas, no puede acceder a la escuela, mil y una historias. La cuestión es que la identidad digital no es otra cosa que tenemos que crear aparte, sino que en un mundo en donde mucha de nuestra vida sucede en un contexto tecnológico, es imprescindible que tengamos en cuenta que en ese contexto tecnológico también es vital tener identidad. Tener una identidad a poder ser una identidad que dependa de nosotros mismos. Porque identidad seguramente tendremos, el ejemplo del vídeo que nos ponía Ana, perdón, Aniuska, perdón, nos ponía Aniuska, decía el, no, no lo ponía Ana. Sí, el vídeo lo ha puesto Ana. Ese momento en el que tú dices, ah, el gurú me ha descubierto mi identidad, no, perdona, ha sacado todo lo que se ha encontrado en internet. En realidad lo que se ha encontrado en internet es lo que tú quieres que sea tu identidad o es lo que de verdad, no todo lo que está en nuestra identidad es lo que nos gustaría. A mí me encantaría que la gente pensara que yo soy una chica discreta, que habla poco, pero eso es imposible. Son cosas que yo intento guardar en mi identidad pero que sobrepasan lo que yo puedo controlar. no obstante, es eso, la gente en el ambiente que sea así cuando le dices identidad digital es que no es que tengamos que crear otra, es que si llevamos encima un montón de cosas que pasan en el mundo digital, en ese mundo digital también pasa con nuestro nombre, nuestra identidad y lo que ven los demás de nosotros y lo que nosotros reflejamos de otros en nosotros mismos. Ahí hablábamos, cuando escribíamos aquello con Mar, nos encontrábamos que había como tres cosas muy grandes, lo que tú dices que eres tú, reflejado no solo en quien dice yo soy linda castañeda sino en he hecho esto y lo que os podéis encontrar en la red que digo yo o hago yo en red y después la parte social, a quien reflejo yo, que siempre en red me hablo con Josu, me hablo con David, hablo con Maite, hablo con Roberto y la gente lo ve y dice estos son de la misma panda, hablan de las mismas historias, se llevan bien y después gente que dice cosas que he dicho yo o gente que me etiqueta en una foto y esa gente afecta mi identidad digital aunque si la foto es buena y salgo monísima pues ideal, me queda muy bien porque salgo en un contexto profesional en el que estamos hablando de cosas sesudísimas pero si por el contrario es en un contexto en el que se saca de contexto una foto y se me etiqueta en ese momento también afecta mi identidad digital aunque yo no lo pueda controlar pero en el momento en el que soy consciente de él pues puedo darle más vuelta y darle más forma a lo que veo. completamente de acuerdo con todo. Se está dando ahora mismo el caso me ha pasado muchísimas veces estos últimos años en los que la gente sobre todo profesores que son con los que yo más trato están súper orgullosos porque su identidad digital es cero es decir porque no aparecen en la red felices yo pongo la búsqueda y no aparece nada mío y yo pues mira creo que de aquí pues entonces si es un problema si es un problema bien grande entonces quiero decir que todavía nos queda mucho por recorrer en esto de la identidad digital es muy importante porque además fíjate que eso va en tu contra cuando vas a poner un trabajo cuando vas a pedir un trabajo ¿quién lo ha comentado? no estoy segura de que lo ha comentado esta mañana perdonad lo de yo es que no aparezco en las redes y me encuentro muy contento porque no aparezco en las redes hay trabajos ahora mismo donde te dicen vale ¿y por qué no apareces en las redes? la pregunta no es solo por qué sales borracho en el Facebook sino ¿y por qué no apareces? ¿es que acaso tu vida no tiene nada importante? ¿no hay nada de tu vida en red? ¿eso significa que estás de espaldas a la realidad digital? la realidad digital no es otra realidad distinta es como estar de espaldas al clima o estar de espaldas a que la señora mañana pasada por cierto os cayó toda la nieve del mundo o que es de estar de espaldas a una parte de la realidad y eso cuando vas a un empleador en casi todos los empleados ya te están preguntando ¿cuál es tu índice cloud? no tampoco pero desde luego si enséñame tu porfolio lo tengo por ahí o sea es una rueda al final estamos en lo mismo de antes enséñame tu porfolio qué sabes hacer qué dice la gente qué sabes hacer qué has demostrado qué sepas hacer no es tan complicado de demostrar si realmente lo tienes la verdad es que el tema de la identidad cuando antes de que empezaran las redes sociales existían los foros y en los foros el intercambio de conocimiento podía ser de muy altísimo nivel en áreas muy muy especializadas solo que ahí no había identidad real había identidades finticias y si metías la pata pues podías borrar y empezar de cero yo lo he hecho varias veces y entonces he sido sucesivas identidades en temas que me interesaban y claro no ha quedado huella de mí es decir yo he sido todas esas cosas tengo dos mil pods en algún foro y nadie sabe que era yo entonces bueno esa era una forma de llevarlo que ahora ya desde que Facebook exigió el nombre de verdad todo eso se ha ido diluyendo ahora ya somos nosotros de verdad lo que pasa es que ahora entra en la legislación y ahora ya la Unión Europea la Unión Europea ha legislado en torno al derecho al olvido hasta que punto no puedo compañeros sí deberíamos ir finalizando y pasar a la rueda de preguntas perdón justo en lo más interesante sí, sí, no, no por supuesto finalizas tres papelillos que el hombre lleva dos días currando la pregunta bueno un último tema mucho más fácil que la identidad digital cuando sigues a la gente adecuada es identificar tus necesidades formativas porque ves lo que esos otros saben hacer entonces ese sí es un elemento muy importante de a quién sigues ¿opiniones? yo para mí bueno ibas a empezar Linda yo para mí de todas las competencias bueno de todas las 21 que están recogidas en Icanos del DICOM y todo eso yo siempre siempre suelo decir que para mí la más importante es una de las últimas que es el saber identificar dónde fallas o sea para mí es la que más hay que trabajar que muchas veces pasa un poquito de refilón yo creo que sí que tiene que ver con lo que estábamos hablando al mediodía que es la actitud y para mí no hay mayor secreto que no sea la actitud de cada profesional o cada persona o lo que sea entonces en ese caso sí que hay que dar herramientas o hay que favorecer esa actitud y sobre todo para mí es muy importante que cada profesional sea del ámbito que sea pueda saber qué es lo que se está haciendo para saber en qué estoy fallando o a dónde cómo quiero ir y en ese en toda esa historia por ejemplo lo del Iple de Icanos y todo eso sí me parece interesante sí me parece muy interesante porque yo estoy siguiendo estoy un poco al día de todo lo que se está haciendo y sé que a dónde quiero llegar y donde esa bueno un poquito la idea del Iple del portfolio y todo eso me parece sobre todo interesante para esto para llegar a este punto en saber qué es lo que me falta y sobre todo ser consciente de que voy a tener que estar continuamente preparándome que ya una vez que me que empezaba a formarme esto no tiene no tiene stop ¿no? tiene que ser todo para adelante entonces es una de las que a mí yo remarcaría de todas de todas las estas competencias digitales yo creo que profesionalmente te define a quién sigues tú no quién te sigue o cuánta gente te sigue sino a quién sigues tú quiénes son tus referencias de quién aprendes qué cosas lees entonces yo creo que eso te define profesionalmente y define tu capacidad o tu nivel de aprendizaje el que sigue a diez personas en Twitter pues bueno pues ya sabes que no le interesa mucho estar ahí para aprender o para conectar y también define tu capacidad de crítica y de aguante de la crítica porque ¿a cuántos sigo yo que no sean de mi cuerda? lo digo por yo sigo yo sigo a la gente digo que la gente que puedes leer no es verdad ojalá pudiera leerles a todos pero muchas veces es difícil seguir a la gente que no es de tú de tú mismo a línea porque tiene un planteamiento diametralmente opuesto y que resulta de la gente de la que aprendes dónde están tus agujeros de formación de interés de percepción yo tengo una visión muy concreta de lo que es la tecnología educativa porque yo sigo a una visión muy concreta de lo que debe ser la tecnología entonces hace unos meses hace un año estuve aquí en Bilbao precisamente y estuve hablando con Iñaki y con Josi sobre cómo era mi ple y entonces una de las cosas como fue además fue un atraco de estos de venga dibuja tu ple un atraco de Josi y entonces te vamos a pillar el caso es que una vez puestos a escribir el ple más allá de apuntar qué es lo estupendo que yo hago y cuál es la parte tan estupenda había un montón de preguntas y yo creo que me falta más aquí y me falta más aquí y debería seguir también a más gente que no que no sea de mi cuerda sigo alguno pero poca poca cosa y eso también te dice cosas y gente que esté un poco en el extremo de de tu nivel de aprendizaje los que saben lo mismo que yo un poquito más y uno que sepa un poco un poco más y uno que sepa un poco un poco menos para que me den un poquito de ayuda creo yo bueno pues no tenemos tiempo para más atendemos las preguntas si alguien quiere preguntarle a cualquiera de nuestros compañeros